La actual pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia que tiene dar cumplimiento al objetivo de desarrollo sostenible número 3 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. En este contexto, la salud digital ha emergido para la ciudadanía, particularmente a través de la llamada telemedicina, como una herramienta tangible que ha permitido dar cobertura a una parte de sus necesidades de salud que se han visto postergadas por la crisis, especialmente para aquellas personas que viven en lugares remotos y aislados o que por causa de las restricciones de movilidad no han podido acudir a ellas. Pero esta es solo una de las múltiples oportunidades que la salud digital nos ofrece. ¿Qué es la salud digital? Según Yasmín Ronquillo, Arlene Mayers y Scott Corbeck, la salud digital se define como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en salud, con el propósito de mejorar la calidad de los resultados en la atención y servicios, mejorar la salud de la población, la experiencia del usuario y la experiencia de los proveedores de salud y con principal énfasis en reducir las inequidades de acceso en salud. La salud digital comprende distintas categorías, productos y servicios. Uno de ellos es la telesalud o telemedicina. En salud digital, pensando en la persona, su bienestar y su dignidad, exploraremos las oportunidades que este modelo de atención en salud, centrado en las personas, nos ofrece y sus proyecciones en nuestro país como un instrumento capaz de contribuir no solo a mejorar la salud y calidad de vida de las personas, sino también su dignidad.